Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Y juntos Traemos a nuestros hijos para que se recreen un ratico y pues gracias a Dios con el señor Darío Echeverry que en el Día de los Niños se los está celebrando y que bueno compartir en familia con nuestros hijos Parece muy bien que se reúnan todas las personas para darles un día alegre a los niños y que no pase como en limpio, está muy bien Felicito porque los niños son el futuro de nuestra comunidad y está muy bien motivarlos siempre al deporte Mil gracias por esa actividad tan bonita para los niños Sé que pusieron muy bien de su parte y agradecerles por todo lo que Felicitarla, me parece muy bueno que estas actividades se hagan para los niños Barra